¿Cómo podemos avanzar el capítulo introductorio? ¿Está bien? Entonces, yo voy a ver hasta dónde podemos avanzar hoy y ustedes continúan leyendo, son dos o tres páginas más. Y después de ello, continuamos con lo del método, ¿está bien? Entonces, ya expuse lo de Dusselt, la anterior sesión, ahora vamos a Marques, ¿está bien? Me ha estado surgiendo una hipótesis que está muy interesante. Entonces, estas cosas hay que grabarlas. Estaba igual anoche hasta tarde, siempre voy ensayando las ideas, enfrentándolas todos. Entonces, estuve leyendo la introducción que le hace a los dos tomos Manuel Sacristán. Es la edición del Capital, pero por la editorial Grijalvo, crítica de Grijalvo. Es una de las más conocidas en España. En internet está el tomo 1 y el tomo 2, no está el tomo 3. Ahí lo buscan, lo encuentran, ahí está en PDF. Entonces, la introducción que hace al tomo 1 y al tomo 2 están muy interesantes. En el tomo 2 hay unos datos que yo no conocía a través de lecturas, todo eso. Para una lectura más precisa o más clara del Capital, ¿cuál es una edición recomendable? Porque yo, a través de los años, llegó a mis manos una cursión de las roces que leí y a la hora de conversar con los autores, palabras cambiadas, conceptos cambiados, capítulos. ¿Es bueno, no distante? ¿Es otro saco a ese? Sí, sí, sí. ¿Es algo de sacar? Entonces, ¿es una recomendación para un buen texto? El de los más recomendables es de siglo XXI. Sí. ¿No? Pero también el de Manuel Sacristán. De Manuel Sacristán. Entonces, yo le pregunté, bueno, con Dúsa siempre trabajábamos el... El siglo XXI, ¿no? Siempre trabajábamos. Entonces, ahí no había, digamos, ningún problema. Entonces, cuando yo trabajo Ginkielamer, le digo, ¿y usted por qué consulta el del Fondo de Cultura Económica? ¿Por qué no el del siglo XXI? Me dice, bueno, ambos cojean de una pata, ¿no? O sea, no son traducciones, digamos, lo más fieles por decir, porque está difícil hacer una buena traducción. O sea, no es fácil, ¿no? Entonces, por eso es bueno ver varias versiones. Entonces, cuando yo estuve trabajando en la tesis doctoral, yo tenía la del siglo XXI y la de Juan Celos. Entonces, leyendo ambos, más en el frente, el original en alemán, es, digamos, lo mejor que uno puede hacer. Y ahora voy a conseguirme la de Sacristán también. Y voy a ir ahí confrontando, ¿no? Digamos, el sentido, digamos, ¿no? Entonces, está difícil hacer una traducción, digamos, 100% potenciada. Sí, claro. Además de que no solamente hablan de un solo idioma. Claro. Bueno, detrás hay ideología, hay marxismo, hay ideas de ciencia, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, hay una última edición del tomo 1 del Capital por el Fondo de Cultura Económica que lo has revisado, que no me acuerdo quién, parece bien. No, entonces, también la he comprado esa y también estoy encotejando, comparando, todo eso, ¿no? De hecho, estoy buscando los Grundris por el Fondo de Cultura Económica y también por la traducción de Valdez Sacristán, para ir también comparando, ¿no? La del Fondo de Cultura Económica no la he encontrado en ningún lado. Entonces, la estoy buscando, si, aunque sea en PDF, si pueden encontrarla, díganos, ¿no? Y también a un alumno, ya le dije en España que me consiguiera tanto los Grundris como en la teoría de la pulvalía, la traducción de Manuel Sacristán. Él estaba publicando las OME, Obras Marx-Engels, que es la traducción al español de Marx-Engels-Berke, las Obras Marx-Engels, ¿no? Entonces, eso. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Entonces, a ver. Habíamos dicho ya de que de el problema más general y o global, en principio, en la economía política clásica aparece como el problema de la producción. Más adelante va a hablar del problema de la población, ¿no? Pero son, digamos, ¿de dónde empieza? ¿Dónde puede empezar la investigación? Ese es el problema. Entonces, generacionalmente, la economía política empieza por el problema de la producción, y de ahí no. va a llevarlo poco a poco a determinaciones simples, a la determinación más simple, a partir de la cual puede hacer otro tipo de reconstrucción, digamos así, es a lo largo del dinero, ¿no? Entonces, acá, Marx también empieza por el dinero, ¿no? Pero habíamos visto de que, después de que terminan los lunes, Marx empieza por el problema de la democracia, ¿no? Y desde la democracia hacia otro tipo de reconstrucción, digamos, al final es el mercado mundial, ¿no? Entonces, ustedes saben, la obra canónica en Marx empieza a partir de la mercancía, de la mercancía va al dinero y del dinero a la capital, ¿no? Y después de eso va al Estado, ¿no? Y después de eso va a la economía entre Estados, y después de eso al mercado mundial, ¿no? Ese es el octavo. Entonces, el mercado mundial es la reconstrucción de la totalidad concreta, ¿no? Entonces, a partir de la primera dimensión. ¿Qué es aquello que dice, por un lado, Düssel, y por otro lado, Ginkgaard? Y empieza aquí en los Grundris, ¿no? Düssel, a partir de una lectura en profundidad de los Grundris, llega a la conclusión de que la determinación simple, más fundamental, no es ni la de dinero ni la de mercancía, sino que es la de trabajo bien. ¿Sí se acuerdan? Y a partir del trabajo vivo, Düssel empieza a leer todo el capital, o digamos, la contradicción del capital. Lo que me llama la atención en Düssel y también en Ginkgaard, es lo siguiente. La economía política clásica, a partir de lo general, había descendido hacia la determinación más simple que para él ese dinero. O sea, a cualquier persona que usted desconoce y que afirma y cree y dice, no, 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 sin dinero eres nada. Eso es lo fundamental, es dinero. Ese tipo, aunque no sea capitalista, tiene conciencia burguesa, ¿no? Porque piensa que el dinero no es fundamental. Sin dinero eres nada. Si es socialista, comunista, y dice, no, necesitamos inversiones, necesitamos capital, todo eso, ese es burgués. Aunque se ponga letreros de marxista, socialista, comunista, trotskista, leninista, lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Está partiendo de esta determinación. Sin dinero somos nada, ¿no? Entonces, Marx dice, antes del dinero está la mercancía. Para que haya dinero, en este caso el dinero capitalista, tiene que haber mercancía, ¿no? Es más, hasta el dinero es una mercancía, de propuesta posteriormente. Entonces, y a partir de esto, hace otro tipo de reconstrucción. ¿No a ver? Ya no llega ni a la producción, ni a la población, sino al mercado mundial. No, o sea, no solamente llega a una determinación más simple, que en este caso la fundamental, sino que a partir de ella es una reconstrucción. Düssel, trabajando Marx, llega a otro tipo de determinación simple. ¿No? ¿Por qué? Que la pregunta es, fíjense, a partir de esta determinación simple, ¿por qué no hace otra reconstrucción? Si es otro tipo de determinación simple, llegaría tranquilamente a otro tipo de reconstrucción. En este caso de la totalidad completa. ¿Sí se entiende? Si es de acuerdo al tipo de determinación, al cual yo asumo, puedo hacer otro tipo de reconstrucción de la totalidad completa. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? No. Bueno, no sé llegar a la totalidad. ¿A qué determinación siempre llega quien que la ama? Valor, vida humana. Valor, hace una reflexión excelente sobre lo que significa el valor de uso. Dicen más, lo fundamental es el valor de uso. Y trabajando el contenido del concepto de valor de uso, llega a la determinación del valor vida humana. Y dice, este es, ¿no? ¿Cómo se llama la determinación más simple y fundamental? A partir de ella se podría hacer otro tipo de reconstrucción de la totalidad completa. El Asigno de Colombia para la Vida, yo creo que esto está contenido, pero no está desarrollado de modo explícito. ¿Qué sería la reproducción de la vida en general? Ya no es el mercado mundial capitalista, puedo decir. ¿Sí se entiende? Ahora, esto yo lo voy a poner en signos de interrogación. Porque en mi opinión no hay una reconstrucción explícita en el sentido de decir, bueno, por reflexión nosotros hemos llegado a esta determinación simple y a partir de esta determinación simple vamos a hacer este tipo de reconstrucción. Eso yo no he leído en ninguna parte en fin que la haga. ¿Sí se entiende? O sea, podríamos hacer los ruchos. ¿Cómo ustedes podrían hacer? ¿Qué tal? Ya les estoy dando la chamba. Masticadito les estoy dando. Quienes están ahorita en la licenciatura, en la masilla, en el curado, en todo el tiempo tranquilamente lo pueden hacer. Les han resuelto 10, 20 años de trabajo. Lo mismo en Dussel. ¿No? En Dussel no hay. Bueno, él llega hasta la determinación más simple, pero a partir de ahí no hacen la reconstrucción en el sentido contrario. Digamos, ¿a qué tipo de generalidad este se va a llegar? No hay. El eje que el hambre, bueno, está contenido en la situación de la vida para la vida, que es la reconstrucción de la vida en general. Y esto sirve como marco categorial para poder evaluar cualquier tipo de forma y modo de producción. En el marco todavía no. Porque es el marco categorial para evaluar críticamente el modo de producción capitalista. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿Qué tal? Y los veo así con siglos de interlocución. O sea, que parece que ha sido bastante el fin de semana. El fin de semana hay que trabajar compañeros. ¿No? Entonces, aquí estamos empezando a ver cómo es que puede funcionar o cómo está funcionando más o menos el método. O sea, no estamos, digamos, cerrando al interior del modo como Marx está pensando, sino que nos estamos abriendo justamente por la perspectiva dialéctica. Pero ahora la cosa es saber complejizar no más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Está bueno o no, eh? Esto, o sea, ni luce ni jinquelado. Y obviamente es esto ni que se diga, ¿no? Bueno, entonces, que ahora no vino la compañera, ella es la que lleva puntualmente qué, cómo se llama, en qué página estamos. En mi lectura hemos quedado en la página 7, o si no, fines de la página 6, ¿no ven? Bueno, de los grundes. Qué bien que estén viniendo ya con sus libros. Entonces, muy... ¿Ah? Sí, que a fines de la página 6, ¿no? Ya, 40. Este, como el próximo año se celebra el 150 aniversario de la primera edición del tomo 1 del Capital. Y el 2018, el 200 aniversario del nacimiento de Marx. Yo estoy ya más o menos entrando en campaña para que las editoriales, digamos, Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica, ya le platiqué la idea acá y también voy a ver cómo se puede hacer con Grijalvo España, ¿no? Para que hagan ediciones conmemorativas de los grundes, del Capital, de teorías de la cruzvalía, o sea, de los duros, ¿no? No de los textos menores, sino de los textos fuertes, ¿no? Que sean materiales de trabajo. Yo ya me estoy quejando, ¿no? Se me están deshojando. Esta edición actual de los grundes, por ejemplo, estoy diciendo que es impracticable. O sea, no... Papel es malo, está mal colado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, queremos trabajar. Estoy hablando yo en nombre de las nuevas generaciones. No de los viejitos que tienen sus libros, estas ediciones que están ahí de viejitos, están casi de adorno, ¿no? Entonces, a ver si nos tiran bola y empiezan las nuevas ediciones, ¿no? El Fondo de Cultura publicó hace como dos años o un año y medio, algo así, una edición. Está bonita, a mí me gusta, ¿no? Yo prefiero que el tomo uno esté en un tomo y que sea grande porque hay que tomar nota. Uno siempre va tomando nota, va rayando, etcétera, etcétera. Entonces, un texto de trabajo necesita eso, ¿no? Una novelita que no es texto de trabajo, una lectura y ahí se queda. El cambiante es que uno vuelve y vuelve y vuelve. Es un libro de trabajo, entonces necesita que esté cosido, sea buen papel, tapa dura, que tenga buenos márgenes de espacio para poder anotar, rayar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, nos vamos directamente a la página 100. Está hablando Marx a propósito de la producción, ¿no? Parto de la... el segundo paso. Dice, pero no es esto lo único que realmente interesa a los economistas en esta parte general. La parte general es la parte de la producción. Se trata más bien, que lean con calmita esto, subrayenlo, todo eso. Se trata más bien de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, etcétera, en este caso la producción capitalista, como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la historia. Ocasión esta que sirve para introducir, subleticiamente, o sea, digamos de contrabando, algo así, las relaciones burguesas, como leyes naturales, inmutables, de la sociedad inabstracta. Sí, esta es la finalidad, más o menos consciente de todo procedimiento. Entonces, ¿para qué argumentan los grandes teóricos de la economía política clásica? En principio, aquí. Después, los grandes teóricos de la ciencia social. Después de la ciencia, la filosofía y ahora en general. Porque esta es una forma de procedimiento que empieza con la economía política clásica. Vuelvo a ver. Se trata más bien de presentar a la producción, en este caso la producción capitalista, a diferencia de la distribución, como regida por leyes eternas de la naturaleza e independientes de la historia. En el capital, Marx dice varias veces, de varios modos y de varias formas. Vamos a suponer que este es el tiempo histórico de la excepción burguesa. Entonces, este es el capitalismo. Entonces, todo esto son los estados anteriores, desde el civilismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el capital lo dice explícitamente Marx. Hasta antes del capitalismo, todo era historia. Historia en el sentido de que eran intentos o ensayos de las sociedades premodernas, etcétera, etcétera, para ver cómo es que se podía producir y, o sea, producir de modo óptimo, hasta que se llega al capitalismo. Cuando se llega al capitalismo, ya lo es todo. A lo que se llega es al modo como es que, por naturaleza, el ser humano es hipoproduce. Ya no por historia, sino por naturaleza. Esto había sido lo definitivo. Esto eran puros ensayos, puros errores, puras pruebas, ¿no? Puras metidas de par. Parte del infantilismo o de la juventud inmadura. Entonces, aquí hemos llegado a la pobreza. O sea, esto es ahora, ya no lo estoy diciendo, esto es lo natural. Es por naturaleza. Entonces, decir, ya no hay más. O sea, esto es lo mejor. O sea, más allá de esto no hay. Si se acuerdan el fin de la historia, más allá del capitalismo ya no hay. O sea, eso no es una afirmación, digamos, alocada o, digamos, ad hoc que se le ocurrió a un gil. Bueno, en Bolivia se dice un tonto gil, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo sería esto? No es algo que se le ocurrió a un güey, digamos, algo así sería, ¿no es? ¿No? Sino que es algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, el capitalista, cuando afirma al capitalismo, en este caso, determinaciones como la corrupción, los afirma como si fuese por naturaleza así. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿No? Entonces, dice, ocasión hasta que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas como leyes naturales e inmutables de la sociedad inabstracto. Tal es así que después de, bueno, esto es, Marx está diciendo esto, principios del siglo, digo, mediados del siglo XIX, pero en este sentido está empezando a argumentar la burguesía desde mediados, fines del siglo XVII, 1650 en adelante, desde 1600, ¿no? Están empezando a argumentar, ahora sí hemos llegado a un estado verdadero y definitivo. Este es el... etcétera, etcétera. Y ahora es el sentido común, o sea, más allá de la modernidad no hay, ¿no? Tal es así que ahora, ¿no es cierto?, argumentan de este modo no solamente los capitalistas o los teóricos de la burguesía, ahora argumentan de este modo los modernos o los que tienen conciencia moderna, ¿no? Hacen cualquier tipo de investigaciones para demostrar que más allá de la forma de vida moderna no hay. Bueno, esto es lo natural, digamos, el ser humano por naturaleza es individual, ¿no? Es egoísta, es egocéntrico, o como decía Milton Friedman, ¿no? Codicioso, la palabra, ¿no? O sea, el ser humano, pues, o sea, si no fuese por la codicia no habría desarrollo, progreso, eso es un poco lo que él dice, ¿no? Bueno, esta forma de argumentar ha llegado inclusive hasta el marxismo. El marxismo cuando afirma al socialismo, bueno, critica al capitalismo, pero cuando afirma al socialismo lo afirma, digamos, en sentido moderno, en sentido de que más allá de ello no hay. Estaba recordando, fíjense, este texto, Lorenz Crader, los apuntes etnológicos de Marx. Entonces, Marx, entre 1880 y 1882, antes de su muerte, él se pone a leer a antropólogos o a los intelectuales fundadores de la antropología moderna, ¿no? En el caso de Lewis Morgan, por ejemplo, ¿no? Lewis, Hensi, Morgan o sí, Lewis, Hensi, Morgan o Hensi, Lewis, Morgan pero bueno, Morgan, ¿no? Es un abogado norteamericano que tiene cierto tipo de trabajo con pueblos originarios de los Estados Unidos a favor de ellos, todo eso y ellos por los favores que les ha prestado porque el Estado quería quitarles sus tierras y él se pone a defenderlos y como se llama los creo que son los Seneca o los Cheroquis o algo así en agradecimiento lo nombran miembro del pueblo y lo invitan a vivir con él y se va a vivir y él empieza a tomar notas y notas y notas y a partir de eso empieza a hacer sus sus libros, ¿no? Es un tipo contemporáneo de Marx ¿no? De hecho, este libro creo que es publicado en 1880 u 81 o algo así ¿no? Entonces Marx empieza a hacer muchas notas al respecto ¿no? Entonces Lawrence Kramer lee estos textos y a partir de ello elabora esta pequeña ontología de estos apuntes de Marx de los comentarios de Marx y hace una introducción ¿no? Entonces Marx está reflexionando en torno a su poco lo que decía lo del concepto de comunidad está haciendo el pasaje del concepto de sociedad del concepto de comunidad ¿no? Ya desde los grupos se empieza a reflexionar sobre el concepto de pueblo la condición tiene cuando gracias a la cual existe clase obrera y o proletaria tanto pueblo está todavía fuera de el proceso de producción del capital pero ya es pobre por eso es pueblo entonces gracias a eso puede convertirse en clase obrera ¿no? Entonces ¿cómo ir más allá de la sociedad moderna? Se está pensando el problema de la comunidad ¿no? Ya ha acontecido el problema de la comuna de París el diálogo con los populistas rusos y ahora se encuentra con esto ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que estamos viendo es que Marx está haciendo una reconstrucción positiva del concepto de comunidad ¿no? Pero lo es que a ver es marxista pero tiene conciencia moderna eurocéntrica todavía ¿no? Entonces dice Lorenz Cradden en la página 3 de su introducción La antropología de Marx pasó de ser en los escritos primeros una antropología filosófica a una etnología empírica en la que el elemento antropológico filosófico tenía poco peso Están repitiendo lo que decía Althusser en otros términos ¿no? O sea Marx al principio hace filosofía y después de eso hace ciencia ¿no? Entonces aquí está diciendo Marx al principio hace antropología filosófica ahora está haciendo antropología empírica ¿no? O sea detrás de él hay un marco categorial ¿no? Hay una reflexión metodológica a partir de la cual se enfrenta con los textos ¿no? O sea está en esa línea de interpretación nosotros vamos a ver hasta el final su vida haciendo filosofía a partir de este nuevo material empírico es otra cosa que le faltaba tiempo para poder elaborar eso ¿no? Por otra parte esta le dice Lorenz Clader antropología revolucionaria que sería lo que estaría haciendo Marx ahora no sólo prosigue las posiciones originarias de su antropología de su antropología filosófica sino que también las extiende y profundiza ¿no? Entonces dice la nueva antropología o sea la de Marx la antropología revolucionaria puede resumirse en las siguientes tesis tiene varias pero la más atroz es la siguiente ¿no? después de haber leído los cuadros de apuntes de Marx ¿no? se nota que si es que ha leído los grundis no ha entendido un dice peor el capital dice ¿no? el hombre es por naturaleza un ser social ¿qué tal? está llegando exactamente a la misma conclusión que los grandes ideólogos del capitalismo ¿sí se entiende? es como si dijera el hombre por naturaleza es un ser egoísta porque el individuo auténtico igual entre egoísta y es social y decir que el ser humano es por naturaleza social es decir por naturaleza es egocéntrico ególatra egoísta y por eso no es comunitario eso es parte de estos eso es puro el bracito ¿sí se entiende? no es cara y es marxista ¿qué tal? el 99% de los marxistas hablan en estos términos ¿sí se entiende compañeros? me gusta ver sus caras sonrientes están riendo del vacío del siglo XX ahora sí se puede ver digamos la función epistemológica dura digamos que como beta hemos agarrado en más que nos están dando este tipo de frutos ¿no? yo tengo aquí mis notas dicen aquí Lorenz Kader confunde sociedad con humanidad o sea ni siquiera con comunidad al individuo moderno con la individualidad ¿no? de este modo en este marxista la modernidad pasa subrepticiamente a ser natural y no producto de la historia bueno exactamente está argumentando con la misma lógica ¿sí se entiende compañeros? ¿qué tal? y aquí lo está diciendo Marx esto podemos detectarlo en cualquier cantidad de marxistas del siglo XX vuelvo a leer se trata más bien o sea en los grandes ideólogos de la economía política burguesa de presentar a la producción capitalista a diferencia de la distribución como regida por leyes eternas de las naturales independientes de la historia ocasión está que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas esto lo hace explícitamente Weber y Popper ¿no? toda su argumentación no lo dicen es en contra del socialismo para introducir subrepticiamente ¿no? la justificación de que más allá del capitalismo y del liberalismo de la democracia burguesa no hay ¿no? y en eso han caído todos nuestros gobiernos progresistas ahí está lo que le está pasando a la Dilma el secretario el canciller del gobierno de Temer ahora que es de Temer ¿no? por las tonteras que está haciendo le dijo al gobierno boliviano porque el gobierno boliviano en protesta contra ese golpe de estado porque es un golpe ya tiraron a su embajador entonces dijo el canciller ¿no? ahora el gobierno boliviano va a tener que aprender lecciones de democracia de este impeachment ¿no? o sea ¿no? supuestamente las formas de gobierno anteriores a la burguesía o al capitalismo eran la ley del más fuerte ¿no? y no era un estado de derecho ahora siendo estado de derecho sigue siendo la ley del más fuerte pero eso es un decir porque aquí es la ley no del más fuerte del más cínico del más corrupto aparte de fuerte ¿sí se entiende? y eso es peor todavía ahora si eso es democracia yo no quiero saber nada de democracia ¿sí se entiende? y esa es la democracia gringa que han impuesto el imperio a título de democracia moderna y todito se lo han tragado ¿sí se entiende? o sea con ese argumento igualito que esto ¿no? subrepticiamente han introducido las relaciones burguesas democráticas políticas humanas de pareja etcétera etcétera ¿no? como leyes naturales y montables de la sociedad y en abstracto esta es la finalidad más o menos consciente de todo este procedimiento o sea de toda esta forma de argumentación ¿sí se entiende? compañeros más abajo así como es posible confundir o liquidar todas las diferencias históricas formulando las leyes humanas universales ¿no? entonces ¿cómo la modernidad produce? aquí a partir de esta forma de argumentación tranquilamente se puede elaborar una crítica de la formalización de el contenido de la filosofía moderna ¿no? que dice formulando leyes humanas universales a partir de esta a partir de este momento histórico en concreto ¿no? se puede a partir de sus determinaciones por abstracción elaborar leyes universales ¿no? que pueden ser democráticas del mercado políticas de derechos humanos ¿no? este históricas científicas culturales artísticas etcétera 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 ¿no? entonces a título de leyes universales o de pensamiento universal o de arte universal etcétera etcétera se está metiendo subleticamente la especificidad del capitalismo y o de la modernidad en este tipo de formalización abstracta y ahorita va a empezar la crítica de Marx hacia eso ¿si se entiende? entonces a partir esta es la función de la filosofía a partir del modo como está argumentando Marx acá yo puedo elaborar una teoría de la argumentación y o de la contraargumentación ¿no es cierto? con la cual se puede criticar ya no solamente a la economía política clásica ¿no? sino a la formulación digamos teórica o de cienso de que los bien general que ha producido la modernidad burguesa ¿si se entiende compañero? pero aquí está el contenido o sea Marx desciende al ámbito de la economía porque ahí es donde se produce este tipo de argumentación biológica lo que se produce no son solamente mercancías lo que se produce es a partir de la mercancía a partir del consumo de la mercancía todo lo demás hasta las organizaciones más abstractas incluyendo las religiosas seculares etcétera etcétera ¿si se entiende compañeros? estamos viendo filosofía y esto podemos hacer hasta los últimos escritos en la introducción al segundo tomo del capital que hace Manuel Sacristán hay una reflexión muy interesante después de publicar el tomo uno del capital Marx sigue escribiendo el tomo dos entonces más o menos como en 1878 80 por ahí Marx decide no publicar el tomo dos y le presiona el editor también los cuartos todo eso ¿cuál es la respuesta que da Marx? está muy bien eso yo no lo había leído en Duce la respuesta que da Marx es la siguiente desde el 67 68 empezó otra crisis de la cual todavía no hemos salido el problema de la circulación del capital a escala mundial porque el tema del tomo dos el problema de la circulación como gira el mercado entonces dice Marx como este ciclo de crisis no ha terminado no conviene adelantar conclusiones ¿si se entiende? ¿no? entonces él está atento a lo que está pasando económicamente en su tiempo histórico ¿no? dice este ciclo de crisis todavía no ha concluido y por ello no conviene adelantar tesis hay que dejar que termine el ciclo entonces uno ya puede tener elementos como para poder tener juicios determinantes o contundentes ¿si se entiende? ¿no? porque está dentro de la racionalidad dialéctica la racionalidad dialéctica ¿se acuerdan el prefacio este famoso de la filosofía de derecho? ¿no? cuando dice Hegel el búho de Minerva solamente levante el vuelo cuando ya ha acontecido un tiempo de la historia entonces es cuando la razón puede hacerse cargo de este tiempo histórico cuando ya ha terminado ese proceso entonces lo puede explicar en completitud digamos tiene elementos como para poder elaborar juicios verdaderos porque ya ha terminado ese ciclo de lo contrario está trícidas ¿no? entonces Marx como está dentro de la racionalidad dialéctica también está pensando en ese sentido y o de ese modo bueno fines del siglo XX nosotros tenemos muchos elementos como para poder evaluar a la modernidad in tot ¿no? porque ha llegado su momento terminal de crisis va a seguir van a seguir los coletazos pero tenemos ya muchos elementos como para poder evaluar a ella en tot es un poco lo que estamos haciendo ¿si se entiende ¿no? ¿no? y por eso nos damos cuenta de estas cosas de lo contrario estaría difícil ¿no? entonces ya sabemos como argumenta la modernidad ¿no? y digamos de los grandes ideólogos fetichizantes en este sentido es justamente Habermas Habermas a partir de algunas determinaciones digamos de la modernidad formula leyes del apragmático universal no validas para todo tiempo y es más pero no se da cuenta dice que es marxista dice que ha leído a Marx ha leído a Marx ha leído esta pura lectura secundaria lo podemos decir que de modo contundente y lo vamos a demostrar argumentativamente y con argumentos ¿no? ver hasta los compañeros se ríen de Habermas ¿qué raro? entonces fíjense aquí está hablando más cómo es que se pueden elaborar elementos para desmitificar este tipo de racionalidad esta universalidad fetichizante y o fetichizada ¿está bien no? todo el mundo está riendo que bueno cuando se ríen de Habermas de Hegel y de Heidegger yo también me río me siento contento eso que sí que nuestra crítica no tiene espíritu de venganza eso que sí que no estamos dentro de la racionalidad moderna ¿no? no queremos justicia para hacer venganza ¿no? sino para separar el daño sigo aquí viene esta reflexión está muy buena compañeros toda producción todo esto son cuatro o cinco hojitas es el contenido del capítulo sexto y el edito del capitán la del edito de la producción con su ¿cómo lo va a desarrollar? y esto había que seguir desarrollando más todavía ¿no? para nosotros es fundamental aquí está el hilito de Ariadna gracias al cual podemos salir del laberinto de la modernidad sin necesidad de estar esperando ¿cuándo va a haber la revolución compañeros? ¿no? sino que agrandando este hilito ya podemos ir desmanejando toda esa esa maraña ¿no es cierto? de tal modo de que en cuanto llegue la revolución ya estamos bien preparados para ella y poder continuar a lo que sigue ¿no? y no estar esperando en el balcón de la terraza tomando un whiskycito un cafecito a ver si es que la historia llega ¿no? toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por medio perdón por intermedio de una forma de sociedad determinada ¿qué quiere decir esto? bueno voy a leer el pasafito entero en este sentido es una tautología decir que la propiedad es una condición de la producción está haciendo la crítica a los ideólogos del capitalismo en el sentido de que para que haya producción ellos dicen producción en general pero en realidad están diciendo producción capitalista para que haya producción tiene que haber propiedad ¿no? pero cuando están diciendo tiene que haber propiedad están diciendo tiene que haber propiedad privada si no, no va a haber producción es lo que están diciendo y es lo que está ¿cómo se llama? señalando Marx subvertisiamente van metiendo a la propiedad privada en el sentido de que si no hay propiedad privada no hay protección compañera es lo que está queriendo denunciar Marx dice pero es ridículo sacar de ahí a una forma determinada de la propiedad por ejemplo a la propiedad privada ¿ve? toda producción ya diríamos en nuestras propias palabras produce su propia forma de apropiación ¿no? si no produce su propia forma de apropiación no hay producción ¿qué quiere decir? toda forma de producción anterior al capitalismo ha producido su propia forma de apropiación su propia forma de apropiación quiere decir su propia forma de propiedad ¿no? y como no existía el capitalismo entonces existían otras formas de propiedad a las cuales el capitalismo les va a ser tabula ras no sirven o no son formas de apropiación etcétera etcétera ¿no? solamente para afirmar subjetivamente a la propiedad privada ¿no? toda producción produce su propia forma de apropiación tanto de lo producido que sería el problema del consumo como de la fuente a partir de la cual es posible la producción como en este caso la naturaleza ¿no? en este sentido se podría decir toda producción produce en el caso del capitalismo no solamente un tipo de apropiación de la naturaleza ¿no? sino que produce en esa forma de apropiación de la naturaleza un tipo de naturaleza el tipo de naturaleza es aquí la naturaleza concebida como objeto ¿sí se entiende? no produce un tipo de apropiación en general ¿sí se acuerdan esta cita que hace Dusser de Dusser que está muy buena en la página 36 de la producción teórica de Marx donde dice el pie de página 8 yo voy a gastar en eso y lo voy a ir desarrollando el yo trabajo constituye a la naturaleza como materia ¿no? eso sería en el capitalismo ¿no ve? ahora ¿por qué? así como Dusser describió la intención de la conciencia subjetivamente como acto constituyente es la nueces y objetivamente como sentido constituido noema de la misma manera un sujeto productor constituye a la naturaleza como materia para un producto ¿no? aquí Dusser está hablando en sentido general en sentido específico que diríamos lo siguiente en el capitalismo el sujeto productor constituye a la naturaleza en objeto para poder producir mercancías capitalistas en cambio en otras formas de producción por ejemplo comunitaria el sujeto productor ¿no? constituye a la naturaleza no en objeto sino en sujeto ¿si se entiende? o sea la producción en la producción lo que se produce no solamente es el sujeto sino la forma de apropiación del sujeto de aquello que va a garantizar la reproducción de esa forma de vida ¿si se entiende? y este es un acto constituidor de la subjetividad ¿no? o sea hay una intencionalidad entonces por ejemplo en las minas bolivianas esto es cultura antes de que el minero ingrese a la mina lo primero que hace es pedirle permiso le da de comer ¿no? a los espíritus que habitan en el interior mina no entra sino más le están reconociendo su subjetividad ¿si se entiende? ¿no? ¿compañeros? ¿no? ahora esto el capitalista no lo hace conscientemente sino que de ello se apropia el capitalista y le da otro tipo de sentido ¿por qué? porque hay otro tipo de contenido subjetivo que le pone a la producción otro tipo de intencionalidad y eso está contenido en el proceso de producción gracias al cual en última instancia llega el producto al mercado ¿si se entiende? por eso la mercancía como mercancía tiene dice Marx vida en este caso sería tiene sentido de lo contrario carecería de sentido ¿no? pero es porque hay está involucrado en el acto de la producción subjetivamente la vida del productor porque la relación que entabla el sujeto con la materia a ser producida ¿no? es gracias a la vida tanto del sujeto y en este caso digamos como a la vida contenida en lo que posteriormente se va a constituir en objeto que en este caso sería la naturaleza ¿si se entiende esto compañero? entonces toda producción es perdón bueno dice Marx toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada esto mismo toda producción produce su propia forma de apropiación tanto de lo producido ¿no? como de la fuente a partir de la cual es posible la producción en este caso de la naturaleza en la producción capitalista lo que se produce es a la naturaleza como objeto y por la repetición al final todos pensamos y o creemos que la naturaleza es objeto ¿si se entiende? es constante repetición todos los días sistemáticamente durante siglos y al final que llegamos a pensar y o a creer que es así pero no es así a su vez toda producción produce su propio sujeto productor los primeros mineros cuando descubren las minas en Potosí o en Huancabelica antes de explotar o sea sabían que tenían minas de plata y de oro cualquier cantidad ¿no? pero ellos nunca las explotaban ¿no? hasta que iban a extraer lo que necesitaban que era digamos unos cuantos pelos de gato por decir y con ello estaba suficiente no era más y de pronto por la explotación en este caso este española no hay que sacarle unos cuantos pelos al gato sino literalmente hay que encuerarlo al gato por decir ¿no? entonces y esto ya 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 digamos es escandaloso para ellos ¿no? entonces sacarle digamos al cerro todo el mineral entonces no quieren hacerlo antes de hacerlo prefieren morirse ellos ¿no? ¿no? pero poco a poco hay gente que este empieza a quieren vivir los primeros prefieren morirse pero después de eso cuando empiezan a y de pronto bueno empiezan por la repetición las otras generaciones no te va a pasar nada y así sucesivamente y al final ¿no es cierto? dejan de ser comunitarios y se convierten en obreros para el obrero la naturaleza ya no es madre es objeto entonces la producción ha producido un tipo de sujeto productor ¿si se entiende? compañeros y gracias a eso imagínense ¿no es cierto? que todos los entre comillas originarios de estas tierras se hubiesen negado sistemáticamente a este tipo de producción no hubiese habido la acumulación preoriginaria ¿si se entiende compañeros? porque no hubiese sido capaz de producir su propio sujeto productor ¿si se entiende compañeros? ¿no? entonces toda producción o toda forma de producción produce su propia forma de apropiación tanto de lo producido como de la fuente a partir de la cual es posible la producción como en este caso la naturaleza ¿no? entonces la naturaleza como objeto es un producto del capitalismo ¿no? ahora está clarísimo ¿no ve? se le estamos diciendo le estamos haciendo decir a Marx lo que está conteniendo a Marx pero en Marx no aparece de este modo porque no estaba en nuestro tiempo todavía ¿no? en ese sentido somos fieles a Marx pero estamos yendo más allá de Marx ¿si se entiende compañeros? a su vez toda producción produce su propio sujeto productor pero a su vez produce su propio sujeto consumidor ¿lo ve? tiene que producir eso de lo contrario es imposible la producción porque no es producción al vacío nadie produce para ir acumulando 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 ¿si? como stock de producciones irrisorio ¿no? ir construyendo galpones 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 para ir acumulando no tiene sentido ¿no? no hay forma de de producción página 8 el primer párrafo la segunda línea y aquí Marx argumenta a favor nuestro argumenta con nosotros con nosotros digo con quienes estamos pensando desde la perspectiva de los pueblos originarios la historia nos muestra más bien que la forma primigenia es la propiedad común la compañía está riendo está matando es que es comar sigue bueno ahí pone por ejemplo los hindúes los eslavos los antiguos celtas ¿no? ahí tendría que decir los originarios de de Norteamérica de Centroamérica del Caribe de Sudamérica ¿no? hasta en la hasta en China o sea el 90% de la humanidad en ese entonces ¿no? forma que como propiedad comunal más claro agua la producción comunal produce la propiedad comunal ¿no ves? desempeña durante largo tiempo un papel importante ¿qué tal? este es el largo tiempo ¿no? hasta 1492 desde que aparece la ¿no? evidentemente en en la sociedad feudal hay un proceso de desconstitución descomposición de las formas comunitarias o sea no llegan de la noche a la mañana a la sociedad moderna o sea hay un proceso pero ya dentro del capitalismo sigue habiendo el proceso de descomposición de las formas comunitarias de vida ¿si se entiende? compañeros siga habiendo ¿no? y prácticamente hasta antes de la segunda guerra mundial un compañero austriaco que nació en la década de fines del 30 digamos como el 39 algo así entonces durante la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial termina en 45 pero el plan Marshall empieza más o menos como el 50 o 50 y tantos ¿no? ser la reconstitución de Europa entonces él dice ¿no? fíjense o sea hasta la primera mitad del siglo XX él dice ¿no? nosotros vivíamos en el campo en Austria ¿no? y todavía hablábamos nuestro dialecto o sea no hablaban del alemán todavía hablábamos nuestro dialecto tal es así que cuando fui a la universidad o sea digamos en la década del 60 ¿no? dice mis padres ¿no? y mis familiares nos decían no vas a hablar porque si hablas vas a hablar el alemán con acento y te van a reconocer que eres del campo ¿no? no vas a hablar entonces dice él durante toda la licenciatura yo no hablaba nada hasta que en la maestría ya empecé a ganar el acepto entonces ya empecé a hablar dice ¿no? bueno entonces yo recuerdo que durante mi infancia lo que me contaban mis papás familiares todo tipo de cosas hasta antes de estar en Marcial ¿no? en mi pueblo no necesitábamos en absoluto ir a la ciudad en este caso a Viena para nada porque todo era autosuficiente todavía mantenías relaciones como intereses de vida en Europa ¿qué tal? y gracias al plan Marcial empezó la modernización entonces ahora ya es necesario ir no solamente a Viena ¿no? donde hizo su maestría ¿no? y doctorado sino también venir a México para universalizar su pensamiento vino a trabajar un poco con nosotros ¿sí se entiende compañeros? ¿no? entonces lo que están diciendo Marx es decir que la forma de producción y o de apropiación comunal desde el largo tiempo desde el principio de cuando aparece la humanidad y las tantas del capitalismo pero también no del capitalismo sigue imagínense en nuestros pueblos y o comunidades en la India hasta ahora sigue en el centro hacia el sur de la India siguen existiendo pueblos que siguen desarrollando su forma de vida comunitaria ¿qué tal? ¿no? en la cual son relativamente suficientes autosuficientes relativamente autosuficientes ¿no? van a la ciudad ¿a qué? a comprarse un televisor a comprarse un celular ¿no? después de eso vuelven no necesitan del capital digamos como para poder comer y vivir ¿sí se entiende compañeros? entonces por eso la forma de producción comunal y o comunitaria históricamente tiene más consistencia que la forma de producción burguesa y en este caso social ¿no? es más inconsistente porque es autodestructiva no solamente del ser humano sino también de la naturaleza pero cuando decimos esto no le estamos haciendo la crítica solamente al capitalismo estamos haciendo la crítica a la modernidad porque la modernidad sigue sosteniendo la idea egocéntrica e individualista del ser humano en contra de las relaciones comunitarias ¿sí se entiende compañeros? la marx en la página 8 lo está diciendo ¿no? dice ¿no? no está en cuestión todavía en este punto el problema de si la riqueza se desarrolla mejor bajo esta o aquella forma de propiedad todavía ahora por el modo como se está argumentando contra argumentando todavía es en once ¿no es cierto? más adelante va a decir no la producción de la riqueza con el capitalismo por el tipo de explotación es cualquier cantidad el problema no es que retorna al productor en este caso al obrero sino que se acumula en manos de unos cuantos ese es el problema ¿no? pero ahora vamos a complejizar de otro modo esa respuesta de Marx al final de este párrafo una apropiación que no se apropia una apropiación que no se apropia nada es una contradicción en los términos una contradicción insubyecto ¿sí se entiende? ¿no? o sea toda producción es una forma de apropiación eso quiere decir sigo protección de lo adquirido toda forma de producción produce su forma de proteger lo que se está produciendo eso quiere decir la tercera línea a saber toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas su propia forma de gobierno etcétera etcétera ¿no? esto es toda forma de producción para poderse producir se necesita producir todas las instituciones que ha producido la humanidad para que permanezca en el tiempo de lo contrario es imposible entonces decir que no hay juridicidad en formas de producción anteriores es una literal ignorancia de la historia de la humanidad ahí está compañeros hasta el compañero se está matando de risa que bueno entonces hasta el marxismo es que los pueblos comunitarios no tenían juridicidad no dicen que son marxistas socialistas pero están argumentando ¿no es cierto? ¿cómo? los que dicen que están criticando ¿no? nosotros no hemos llegado a esta conclusión vía Marx sino vía historia vía religión histórica de las grandes culturas y civilizaciones cuanto más antigua es una cultura y una civilización ¿no? si es que ha permanecido en la historia es porque ha producido todas las instituciones necesarias y fundamentales para poder existir en el tiempo de lo contrario habría perecido ese tiempo ¿no? entonces si la forma comunitaria permanece inclusive hasta el día de hoy después de tanto capitalismo salvaje y modernidad es porque ha producido todas sus instituciones incluyendo las jurídicas el hecho de que los grandes teóricos de la modernidad no vean lo jurídico en ese tipo de relaciones jurídicas es una literal ceguera no solamente teórica sino existencial dicen que tienen ojos pero cuán ciegos que están ¿si se entiende compañeros? ¿se entiende o no? ¿se entiende o no? ¿se entiende o no?